Hola a todos y a todas, aquí les traigo los significados de las cartas gitanas, lámina por lámina, para que puedan adquirir este conocimiento. Yo soy una enamorada de las barajas gitanas, y les voy a decir que yo combino las lecturas del método general y de las siete, de la baraja común, con los significados de las gitanas. Pero para eso, ustedes tienen que tener la información, si quieren intentarlo, hasta que puedan adquirir una baraja convenientemente. Pueden conseguirla a través de Shopping Online, Comprar en Internet. Y estas son la baraja de Petit Lenormand, y no son tarot, porque hay también varios tipos dentro de las cartas gitanas. Entonces, yo les voy a pasar ahora a dar el significado de las gitanas, y ustedes, no habiendo comprado todavía, pueden escribir en las cartas normales a otro color el significado. Entonces, en la baraja común de ustedes, en la baraja de copas, ustedes van a poner el corazón, escriban el corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, el corazón, todo lo que envuelve amor, sentimientos, emociones, cosas buenas, cosas del alma, cosas de sentir, y cosas muy emocionales. Entonces, el valente siempre representa, como ya ustedes tienen, el significado, un joven enamorado, incapaz de construir, que se enamora de todo y de todas cosas. Es una persona muy buena, muy vulnerable en este sentido, con muy buenos sentimientos, pero un joven que todavía no ha crecido, que no ha podido mantener una postura de adulto, un joven que no es enfocado para nada. O sea, se enamora tan rápido como de repente ya no, y ahora tiene un proyecto, dentro de media hora ya está pensando de otra manera. Esta es la característica. En el amor es demasiado, niño, mucho beso, mucho abrazo, mucha, mucha cosa, mucho miel, demasiado, como una criatura, ¿ok? Muy enamorado, muy apasionado, demasiado diría. Pero bueno, lo que pasa es que la mujer que le salga un hombre así en el camino, él no va a construir una vida con ella porque no va a ser capaz. Puede representar un hijo, puede representar un sobrino, un nieto, un amigo, un familiar, un pariente. Puede significar apenas una pasión de esas que arde en papel, como el fuego que arde en papel. La llama se levanta y así mismo se apaga. ¿Me comprende? Bueno. Entonces ahora vamos a pasar a la dama de copas. Y la dama de copas, ya sabes, una mujer buena, bondadosa, caridosa. Puede ser la madre, la tía, la abuela, la madrina, la hermana, o una persona muy cercana a la familia, o como si fuera familia. En esta carta ustedes van a poner la cigüeña. Y la cigüeña es una carta que trae novedad. Noticias. Puede representar para mí, yo la considero como tiempo de primavera. La cigüeña puede traer la noticia de un bebé, vamos a suponer, se saliera al lado de una criatura. ¿Entienden? Puede ser buenas o malas noticias, dependiendo de la época. Que usted ponga la carta, y depende del tema, y a dónde se localiza. Pero siempre trae noticias, novedades. Puede traer cosas en el futuro. También puede representar futuramente el futuro. El seis de oros, acá, ya sabemos que significa dineros. Hasta puede llegar a ser riqueza. Dineros con importancia, porque para unos pobres, determinada cantidad es mucho, y para unos muy ricos, esa determinada cantidad no es nada. Son dineros, pero dineros significativos. O sea, podría hasta ser una riqueza, entre comillas, son dineros. Y esto es el trébol. El trébol es una suerte inesperada. En el campo financiero podría ser, cuando sale esta carta, que la persona del inesperado hubiese tenido una suerte y hubiese ganado unas platas. O tuviera la oportunidad de ganar sin estar esperándolo de la nada, una plata de juego, de lo que sea, de un premio, de un regalo, ¿entienden? Es una suerte en el campo financiero, pero también una oportunidad de suerte que se le depara en el camino por veces y que hay que agarrarla, porque no es muy fácil de conseguirla. Y cuando llega, hay que tratar de sacarle provecho. Eso es lo que quiere decir el trébol. Y puede ser después una suerte en el camino, una suerte en el amor, una suerte en una decisión, una suerte de conseguirse algo. Si usted está queriendo obtener un préstamo, si usted está queriendo conseguir comprar una casa, o que el novio o casarse se sale, esa carta puede significar que sí, que es temporal, pero que sí, que cuando llegara el momento de suerte, para que se concretizara, ¿se me entienden? Ahora tenemos el oso, que viene siendo el 10 de bastos. En el 10 de bastos ya sabemos que todo que tiene que ver con platas, con transacciones comerciales, y puede incluir herencias, compras, ventas, préstamos, juego, muchas cosas. Compra de carro, venta de carro, herencias, depende de la consulta, pero siempre son platas. El oso es una de las peores cartas, si no la peor de la baraja. En el campo amoroso, representa el masculino, un hombre viril, muy machista, muy narcisista, muy egoísta, muy traicionero, muy mentiroso, de lo peor que puede haber. Y también en los campos de negocios, es una persona que no es confiable. Es una carta mala, que es una persona muy fuerte. Incluso puede representar una autoridad, una persona que le temen, que es temido. Puede ser una persona de poder, una persona con poder, pero mala, fuerte. Una persona fuerte, puede ser una persona robusta también. Aquí tenemos la cruz y el seis de palos. El seis de palos, como ya les había explicado en las cartas, en los cursos anteriores, de las cartas del método del amor, significa cautiverio, prisión. Si se sale al lado de la carta de justicia, puede ser una presión legal de la persona. Tiene que ser aprehendida, ir a la presión. Pero si se sale al lado de otras cartas, puede ser una presión amorosa, de un aprisionamiento, una amarración, alguna brujería, algún vudú, alguna cosa. Puede ser que esta persona esté apresa a un ideal. Puede ser que la persona esté apresa a una obsesión, a una relación. Va a depender de las cartas, ¿cierto? Que las circundan, que están cerca. La cruz, la cruz puede significar los sacrificios, los sufrimientos, la muerte. La cruz se sale cerca del ataúd, es la muerte para mí. La cruz se sale sola, puede significar mucho sufrimiento, muchos obstáculos, muchas tristezas, muchos sacrificios, muchas puniciones. Puede representar espiritualidad también, dependiendo de las otras cartas. Y puedes también verla, podréis verla también como un templo, una iglesia. Va a depender de las otras que están al lado o más próximas. Puede significar también la espiritualidad. La culebra solo es una carta neutra. Si ella va a ser vista como mala, va a depender de las cartas que se acercan. Para mí la culebra significa sabiduría en el aspecto positivo, paciencia, atención, la persona que queda enfocada, esperando el momento exacto. Puede significar la farmacia, la medicina, el médico. Y no es por acaso que las farmacias también tienen el símbolo de la culebra, el remedio para muchas cosas. En el sentido negativo puede significar tentaciones, se sale con cartas malas, puede significar brujería, diablos, dependen, ¿me entienden? Los gitanos en esta época, ellos no eran cristianos. Esto no tiene significado de demonio, como mucha gente ve hoy día. En esta época no. Ellos eran muy libres. Ellos tenían una manera de vivir, de estar no agarrados de nada. Ellos creían más que todo en la naturaleza, en la libertad, en el sol, las estrellas, las lunas, las mareas, los tiempos. No, no eran cristianos. Así que hay que tomarle atención cuando sale la carta, mirando las otras cartas. El hombre este joven, el de bastos, que puede ser bueno, bondadoso, una persona trabajadora, de buen corazón, decente, digamos. Y acá nosotros tenemos el ataúd, el ataúd, y tenemos el nueve de oros. Nueve de oros significa trazos. Se llega a realizar las cosas, pero con cierta demora. Significa también dineros que la persona, por ejemplo, está esperando recibir. Ellos sí llegan a recibir dineros, pero no en el tiempo que uno desea. Pero también puede significar atrasos, demoras, incitaciones de la vida. Y lo que atraso a veces, lo que es atraso a veces, perdón, por veces significan demoras, obstáculos, vamos a poner unas piedritas en el camino. Y bueno, es una cosa que se concretizará con demora. ¿Ok? Puede tener que ver con el pasado, porque como es de atrás, de demora, en cuestión de tiempo, puede no ser por ahora, puede ser una cosa que ya viene arrasándose de atrás, en fin. El ataúd, el ataúd, el ataúd, significa, se viene con la carta de la cruz, para mí es muerte. ¿Ok? Alguien se muere. Si no sale con la carta de la cruz, es el final de un ciclo, la renovación, el acabar un trabajo, el acabar una relación, el acabar un negocio, empezar de nuevo. ¿Entienden? Terminar un ciclo, para poder transmutar, renovar a otra situación. Espero que, hayan entendido. A veces la persona, llegó al fin, de una situación, pero, no necesariamente, la muerte. tenemos la torre, y el seis, de espadas. El seis de espadas, en el juego, significa, el tiempo actual, el momento de ahora, el presente, un corto espacio, de tiempo, se va a lograr algo, o sea, en pocos días, en pocas horas, podrá significar, la brevidad, de la situación, puede ser una relación breve, o sea, que va a durar poco, que no tiene futuro, puede ser brevemente, que va a aparecer una persona, puede ser que brevemente, va a conseguir algo, una noticia, lo que sea, va a depender, de lo que está, al lado. ¿Ok? Pero, la torre, no significa, lo mismo, que en las barajas, de tarot. Esta torre, no es de tarot, es de cartas gitanas, significa, por ejemplo, el isolamiento, o sea, la soledad, la persona, isolarse en un sitio, una persona, que está meditando, como eremita, puede representar, una, meditación, una prisión, puede estar, depende de las cartas, puede estar también, representándose, como, una casa, un museo, un edificio, emprendimientos, ¿entiendes? Cosas, edificios legales, y también, la casa de la persona, sola, dentro de su casa, ¿entiendes? Es, una soledad, un tiempo, de confinar, de estar, solo, o sola, y ahí, la soledad, la meditación, también puede representar, la espiritualidad, y también, por veces, puede representar, un templo, monasterio, cosas así, aquí, tenemos el caballero, y la casa de la familia, en las de copas, y también, representan, casas, bienes, y raíces, representan, las familias, los hogares, los trabajos, puede representar, las oficinas, los trabajos, las fábricas, los sitios, donde uno está, las escuelas, etc., a donde uno pasa, más tiempo, el caballero, es el hombre, que puede representar, el consulente, se lo marcamos así, o, venir, a la vida de la persona, una persona educada, capaz de, de, cortejar, regalar, en fin, todo lo que es, bonito, y que le gusta a la mujer, un hombre muy, derecho, muy educado, muy cortesano, 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 perdónenme, español, aquí tenemos el parque, el parque, sitio, sitio de la ser, de disfrutar, de la naturaleza, de relajarse, de convivio, con amistades, con familias, pasándolo rico, sitios así, o sea, fuera de la casa, zonas de entretenimiento, zonas de convivio, con mucha gente, o, con personas alrededor, sitios, a donde se hace, una vida social, con libertad, con convivio, conviviendo unos con los otros, disfrutando la vida, digamos, y aquí tenemos, el ocho, de espadas, que siempre de golpe, el golpe siempre es una cosa que lastima, casi siempre es inesperado, el golpe es traicionero, duele, hiere, en fin, de lo peor, se sale al lado de todo positivo, puede que las cartas todas positivas, le quiten el sentido nocivo, negativo, a la carta, y le vengan a decir, que es un golpe de tiempo, así, de un momento al otro, una virada, para bien, así que del inesperado, viene una sorpresa buena, o algo así, a cualquier momento, si no, significa mucho dolor, ok, disgusto, enfermedad, lágrimas, es una carta muy negativa, aquí tenemos, el nueve de espadas, y el ancla, muy bien, el nueve de espadas, significa las infelicidades, las desgracias, las aflicciones, las enfermedades también, pero si salen nueve y ocho, juntos es muerte, nueve, ocho y diez, muerte también, si salen separados, no, aquí podría ser una infelicidad, de una relación, que está muy estagnada, saben, la ancla, o la ancla, es una cosa firme, que está ahí, que no se mueve, una cosa que está muy parada, muy estagnada, puede traer una infelicidad, alguien, por ejemplo, pero, también la ancla, significa, estabilidad, seguridad, firmeza, va a depender, de lo que está, cerca, también significa, el parquear, el estacionar, el pararse en un local, no andar suelto, en fin, tiene muchos, ustedes tienen que ver, los sinónimos, de las palabras, para más o menos, después, poder seguir, enfocándose, en los temas, y buscándole, el mejor partido, o sea, el mejor significado, de la palabra, o del sinónimo, para determinada, consulta, y situación, el sol, para mí, puede representar, por ejemplo, el verano, las tierras calientes, la alegría, la vida, la felicidad, la suerte, la ancla, también, me podría significar, el mar, depende, ok, y acá, el as, de oro, significa, para que sepan, noticias, papeles, documentos, trabajos, negocios, oficinas, puede significar, una llamada telefónica, puede significar, que alguien, le vaya a tocar, a la puerta, vamos, negocios, en fin, muchas cosas, y ahora, tenemos, el perrito, y, el diez de copas, esta es, una carta, tan buena, tan buena, porque los perros, son amor incondicional, son fieles, a los dueños, y, el diez, de copas, son sorpresas, alegrías, cosas, demasiado, buenas, felicidades, cosas así, entonces, una carta, extremamente, buena, positiva, puede significar, la persona, estar cerca, cercada, de personas, buenas, puede significar, una persona, buena, si está al lado, de otra, puede significar, muchísimas cosas, después, a medida, que van, haciendo, sus prácticas, y sus consultas, van, a ser intuidos, y a ver, a dónde encaja, esta carta, también, podría ser, un regalo, por ejemplo, de un perro, de un animalito, depende, de muchas cosas, pero, es una carta, muy benéfica, siempre que sale, en el juego, y, estas sorpresas, del diez, también, puede ser, un regalo, el seis, de copas, significa, el corte, y, las estrellas, significa, la noche, significa, los astros, la espiritualidad, series de luz, suerte, mucha suerte, fama, suceso, cosas, muy buenas, realmente, y, el corte, es corte, puede ser, un corte, por bien, o un corte, por mal, aquí, el rey, de espadas, que, siempre, viene, con una autoridad, que conviene, no, jamás, acercarse, o, a, venir, a meterse, en problemas, porque, representa, un nombre, de ley, puede ser, policía, juez, militar, cualquier, cosa, así, en este tipo, de situación, legal, puede, representa, corte, depresión, muchas cosas, van a depender, de las otras, cartas, pero, también, puede significar, una justicia, plena, de vida, una persona, justa, una justicia, una determinada, situación, de la vida, por ejemplo, una decisión, justa, una cosa, dentro de la ley, justa, si es mala, va a depender, de las otras, cartas, y aquí, tenemos, el lirio, con los lirios, que son, reconciliaciones, paz, armonía, equilibrio, tranquilidad, la calma, todo, muy bonito, tenemos, la casa, y el rey, esta carta, podría significar, la familia, el hogar, y el rey, ser, un protector, familiar, puede ser, un padre, un abuelo, un padrino, un tío, una persona, de muy buen corazón, con un gran sentido, de familia, un nombre, de bien, y la casa, el hogar, los bienes raíces, si se trata, de una consulta, que estoy queriendo, comprar a esta casa, ustedes le marcan, esta carta, como siendo la casa, y después van a ver, la carta que salen, o sea, bienes raíces, puede significar, también, emprendimientos, de construcción, puede significar, proyectos, de arquitectura, puede significar, edificios, oficinas, también, y después, la casa, si es la casa, de la persona, puede significar, también, el apartamento, el departamento, se sale, con cartas, así, por ejemplo, de parque, podría ser, una casa, de campo, o así, de caminos abiertos, se sale, cerca de mar, y otras cartas, de mar, una casa, sería, una casa, de verano, cerca del mar, en fin, va a depender, de las otras cartas, nunca leían, solo dos, porque puede, no conseguir, intuir, de, como debe ser, y entonces, siempre mejor, tres, yo hago, siempre esta recomendación, de tres en tres cartas, vayan leyendo, y solo muy adelantados, es que ya pueden intuir, antes que salga, la segunda, la tercera carta, ya están intuyendo, el mensaje, antes que lleguen, a ellas, y después confirman, que era eso, que estaba pasando, pues una casa de campo, una casa de playa, puede ser, muchas cosas, y aquí tenemos, la carta de las, que triunfo, perdón, triunfo, suceso, en todas las cosas, incluyendo, el suceso financiero, o sea, dinero, nunca va a faltar, y el anillo, el anillo, es el compromiso, noviazgo, matrimonio, pero también, compromiso, compromiso, de parcerías, de sociedades, de negocios, contratos de trabajo, compromisos de trabajo, compromisos siempre, entre, más de una parte, o de dos partes, ¿entienden? pues vamos a ponerla, como un contrato, puede ser verbal, puede ser legal, va a depender del tema, aquí tenemos la carta, y el siete, de espada, siete de espada, son inquietaciones, son lágrimas, nervios, irritabilidad, perder el control, gritos, desarmonía, desorden, puede ser violencia, esta carta no es buena, son inquietudes, también representa, a veces, malas palabras, andar en mala fama, hablar en mal de uno, en el sentido positivo, es el insonio, de tan contenta, que una persona está, de tan motivada, puede tener sentido positivo, también, depende, y la carta, son noticias, puede ser una carta legal, que hay que firmar, con aviso, un notario, un documento, pero también, noticias, de, whatsapp, de correo electrónico, de teléfono, de email, de, textos, de messenger, de todo tipo, incluyendo, teléfonos, o sea, llamadas telefónicas, ahora, tenemos acá, los peces, y el rey, esta es una carta, de prosperidad, el rey, es el hombre, emprendedor, puede no, que no tenga, muchos estudios, pero si, un hombre, de poder, dinero, de empresas, corporaciones, puede ser un hombre, de negocios, también puede ser, un hombre mayor, con un determinado, estatus social, endinerado, o rico, o millonario, o afortunado, puede representar, un militar, puede representar, una empresa, de negocios, en fin, muchas cosas, puede representar, al consulente, si así le desea poner, si no quiere escoger, esta carta, representando, al consulente, puede, que sea una persona, que le vaya a aparecer, en su camino, con todas estas características, un hombre rico, digamos, y los peces, los peces, significa, prosperidad, la vida, harta, entiende, esto es, muy buena carta, los pájaros, a este en específico, yo la veo como romance, como el nido, como la familia, también, y dependiendo, de las consultas, se puede ver, como la carta, de la libertad, porque los pájaros, hay que dejarlos libres, cierto, y aún, mensajes, porque yo me vacío, en los pombos, correos, en estas cosas, que representan, las aves, todos los sinónimos, hay que juntarlos, y entonces, aplicarlos, adecuadamente, a la situación, y aquí, el siete, es la carta, de una decisión, de un, de tener que escoger, entre una situación, u otra, algo de importancia, un acontecimiento, decisivo, aquí, aquí tenemos, la zorra, o el zorro, y, tenemos, la carta, del matrimonio, de las uniones, entre dos personas, de, de vidas, en común, y también acá, tiene, el, significado, de compromiso, puede ser, de trabajo, puede ser, de negocios, puede ser, cosas, de sociedades, habladas, entre dos partes, y también, de la unión, en cualquier situación, y acá, esta carta, el zorro, la zorra, es una carta peligrosa, no es confiable, puede representar, a la persona misma, en su propia consulta, o, a los demás, puede representar, los asuntos, viene como señal, de aviso, aviso, tiene que ser astuto, tiene que tener astucia, tiene que estudiar, bien, la situación, pero, representa, una persona falsa, capaz, de todo, de usarse, de todos los medios, sin importarle, cuáles, para conseguir, sus objetivos, es una carta, de aviso, falsedad, aquí tenemos, el azote, y, una basura, la basura, podría significar, la brujería, pero, también, la limpieza, el azote, podría significar, el castigo, el abuso, puede ser, abuso verbal, espiritual, puede, abuso, del pensamiento, no dejar, la persona, ser ella misma, obligarla, a imposiciones, de ideas, de ideales, de filosofías, obligarlas, pues, cosas, y, eso no es bueno, esta carta, no es buena, es una carta, de castigo, de abuso, de autoridad, de obligar, uno, a hacer cosas, contra su propia, voluntad, al lado, de un hombre, o de una mujer, puede representar, personas abusivas, manipuladoras, narcisistas, personas, malas, malísimas, egoístas, también puede representar, la autoridad, autoridad, y esta carta, cerca de cartas negativas, puede significar, magías, brujerías, etcétera, ok, o, y el joven, acá, es un joven bueno, un joven, trabajador, luchador, que podría tener, una piel, una tez morenita, o, un pelo, podría tener, pelo oscuro, ojos oscuros, como los latinos, en fin, esta es la carta, que representa, la consulente, o, en otras barajas, significa, la gitana, pero, en realidad, ella viene como representación, de la mujer, que está, en la consulta, o, del marido, si quiere saber, de determinada mujer, esa sería la carta, que iba a representar, el novio, el amante, que quiera saber, de determinada mujer, ella va a aparecer, como sea, en esta carta, ¿ok? El as de espada, significa, los contratos, los documentos, los papeles, firmas, signaturas, notarizaciones, cosas legales, pero, también, puede significar, acuerdos, verbales, estudios, exámenes, también, aún, volviendo aquí, contratos de trabajo, en fin, contratos de venta, de compra, de casas, de carros, depende, acá tenemos, una carta linda, el árbol, y el siete, el árbol, es salud, es vida, algunas cartas, hasta las representan, con el árbol, de la vida, con el símbolo, el cartas, es vida, es salud, es buena energía, puede ser, la salud, en cualquier tipo, de relacionamiento, de situación, por ejemplo, una persona, tiene una relación, saludable, sale esta carta, una persona, tiene un trabajo, saludable, en el sentido, de que, todo va bien, que no hay nada, mal, por ejemplo, entiende, como se, pero también, la salud física, y puede significar, embarazo, dependiendo, de las cartas, si me sale, un bebé aquí, podría ser, una criatura viva, o vida, de una criatura, que viene en camino, depende, si va a venir, si ya está, se sale, la garza, la criatura, y, y el árbol, es una criatura, que va a nacer, en fin, tiene muchos significados, y acá, con respecto, al siete, ya sabemos, que los siete, son acontecimientos, de poca importancia, a no ser, en el aspecto, de, que, representa, criaturas, o bebés, yo les voy, a pedir disculpas, yo no sé, el nombre, de este instrumento, que se usa, en las laboras, en los campos, nosotros, en portugués, decimos, la foice, la foiceña, es un instrumento, que corta, y vamos, a ver, las cartas, tienen sentido positivo, o negativo, en el sentido positivo, es que, hay que limpiar, hay que, limpiar, cortar, para volver, a crecer, entiende, tiempo, de cosechas, también, en sentidos positivos, en negativos, va a depender, porque es un instrumento, que, un instrumento, que puede herir, mucho, es una lámina, que corta, que hierre, va a depender, de, la situación, a donde se, ubique, también puede significar, entre dos personas, si no hay cartas negativas, es una reconciliación, el limpiar, de las situaciones, que están, mal, en la relación, pero siempre, será una relación, temporal, y después, va a depender, de la manera, como van a manipular, el relacionamiento, entre ellos, pero puede significar, limpiar, cortar, lo que está malo, para poder, recomezar, de nuevo, y acá, el, balete, de, oros, que son, mensajes, mensajeros, jóvenes, también, lo pueden escoger, como novios, novias, hijos, en fin, personas, si quiere juntar, una persona, al juego, puede marcarla, como una otra persona extra, aquí tenemos, la carta, de la criatura, y del, valete, de espadas, esta es una carta, nociva, ya sabemos, un hombre, que no se puede confiar, puede ser moreno, desimulado, traicionero, malo, falso, con muchos vicios, con muchas cosas, una persona, que tiene una postura, de vida, que no es digna, no es una persona, de bien, y puede representar, una persona, de color, oscuro, muy oscuro, de piel, muchas cosas, así, también, puede, enseñar, cuando está al lado, del consulente, el mismo consulente, con estas características, y aquí, en esta carta, ella sola, puede significar, un hombre, malo, pero, como un niño, hay niños, que también son malos, o un niño, malo, un niño, problemático, con problemas, o un adulto, con la postura, infantil, pero malo, de esos que, están siempre, apuntando, cosas malas, acá, tenemos el libro, libros, son estudios, puede representar, el diario, de la vida, de la persona, el diario, de la vida, de la persona, son cosas, que uno, la privacidad, cosas, que van, en su vida, la historia, de la vida, de uno, puede significar, el oculto, cosas, que están escondidas, también, secretos, cosas del destino, puede tener, que representar, que la persona, tenga que estudiar, bien, una situación, determinada, en su vida, en fin, y acá, el 10, de oros, que significan, viajes, viajes, al extranjero, viajes, lejanos, salir de un sitio, a otro, que está lejos, mudanzas, con nuevas oportunidades, puede significar, mudanza de casas, está al lado de la casa, mudanza de país, se sale en el monte del país, que viene siendo también, monte de la casa, en fin, puede significar, muchas cosas, nuevas oportunidades, pero todas ellas, son mudanzas, para, mejor, nunca para atrás, esta mudanza, es siempre, para, mejoría, de vida, trayendo, nuevas, oportunidades, aquí, aquí tenemos, la llave, que me gusta mucho, y, el 8, podría ser, la llave, de un carro, 8, deslocación, de un barco, se sale, barco, depende de lo que la persona, quiera comprar, y preguntar, se puede, porque a veces, uno quiere comprar, pero no sabe, se le aprueban, un préstamo, se consigue la planta, hay mucha gente, que hace, que hace todo tipo, de preguntas, y también, el 8, significa, caminos, deslocaciones, movimiento, algo que ya ve, en camino, o que venga, en sus caminos, esta persona, o que está, abierto su camino, o que ya viene, en camino, o que es un carro, algo que se movimienta, una moto, un barco, o lo que sea, y la llave, es la solución, la llave, es la solución, pero también, puede significar, el poder, el tener el control, de abrir, y de cerrar, una situación, o lo que sea, que la persona, esté interesada, y que tenga, ella misma, el control, el ramallete, un regalo, y también, puede ser, un regalo, de flores, un buque, puede ser, una, felicitación, un regalo, de aniversario, dar felicitaciones, a otro, por un negocio, bien sucedido, por una fiesta de cumpleaños, puede significar, también, el regalo, un simple regalo, de lo que sea, es también, como que, una forma, de gratificar, o gratificación, a otra persona, de darle las gracias, en fin, muchas cosas, felicitaciones, esta carta es buena, y esta acá, significa, una dama, puede ser la rival, puede ser la amante, puede ser la otra, puede ser una viuda, una divorciada, en fin, muchas cosas, esta siempre representa, una mujer, de negocios, una mujer, que no tiene, emoción, por nada, una mujer, bien, decidida, en el aspecto, sexual, una mujer, bien decidida, en el aspecto, financiero, una mujer, frívola, puede ser buena, o mala, depende de las cartas, que se acercan, pero también, puede ser la amante, también puede ser, la inimiga, puede representar, una mujer divorciada, o viuda, acá, acá tenemos la luna, y tenemos, el ocho de copas, esto puede ser, un romance, en la noche, puede representar, pasiones, de situaciones, cosas, que uno, quiere adquirir, no, tiene que ser, solamente, de emoción, o entre personas, y acá, la luna, representa, para mí, la noche, representa, por ejemplo, un ciclo lunar, porque a veces, en cuestión de tiempo, va a demorar mucho, va a pasar esto, lo otro, puede demorar, un ciclo lunar, puede ser, una fase, solamente, en la vida, de la persona, porque la luna, cambia, tiene muchas caras, entonces, va a depender, de mucha cosa, pero la luna, tiene mucha influencia, también, en, en, el ser humano, en los ciclos, de la vida, en los mares, las cosechas, las plantaciones, entonces, la luna, también, es muy venerada, por el pueblo, gitano, como siendo la madre, la protección, y la noche con luna, a veces, también puede venir, que la luna, nos puede ayudar, a ver algo, con dificultad, por, por veces, en la noche, pero sea un poco de luna, si se puede, si uno busca bien, o si uno, pone bastante atención, puede encontrar, lo que ella quiera, o puede venir, como un aviso, puede ser sueños, también, puede ser ilusiones, fantasías, deseos, y puede ser la carta, la pasión, la montaña, para mí, puede significar, el campo, la sierra, hay sitios, donde hay muchas sierras, cerros, y cosas así, las cerros, montañas, sitios montañosos, sitios, a donde, no son muy habitados, pero también, puede significar, obstáculos, subir una montaña, no es fácil, todos nosotros, sabemos, da mucho trabajo, no es imposible, pero requiere, mucho esfuerzo, mucha determinación, y si es un obstáculo, en la vida de la persona, la persona, la persona, si quiere, entrar, en este obstáculo, tiene que tener, mucho, mucho, esfuerzo, para lograr, lo que pretende, va a dar mucho trabajo, va a ser muy difícil, pero si es posible, depende de las cartas, por supuesto, hay quien llegue, al topo, hay personas, que prefieren escalar, montañas, y otras, que no están, ni para eso, no, mi amor, no quiero estar metida, en ese problema, pero casi siempre, son, cosas, contrarias, a nuestra voluntad, nuestros deseos, dificultades, temporales, o no, va a depender, en fin, pero básicamente, son obstáculos, y acá, el ocho, que representa, jóvenes, puede ser, una joven, una persona, de espíritu joven, morena, de tez morena, de pelo oscuro, de ojos oscuros, esta carta, el cabalero, el jinete, es el que viene, con mensajes, incluso, puede ser, el correo, pero también, puede ser, una persona, que se acerca, una visita, entiende, y se acerca, o se aleja, va a depender, de cómo sale, la carta, se sale, aquí, por ejemplo, una persona, vamos a suponer, despido un minuto, vamos a suponer, que sale así, así, puede ser, que está llegando, de visita, este hombre, o se está aproximando, a su vida, este caballero, o ambas personas, pero si es así, puede ser, que este se va, entiende, o este está enviando, un mensaje, ¿entendieron? está enviando mensaje, llegando mensaje, en fin, de este tipo, de situaciones, hay que prestar atención, en las lecturas, y después dejarse, intuir, intuir, no es razonar, es solo, que le nace a uno, lo que es, de momento, ok, pero también significa, el FedEx, los papeles, los papeles, de correos, correos, legales, papeles, amazon, cosas así, entregas, entienden, pero en este juego, más que todo, significa, la llegada, de noticias, o de visitas, o de hombres, o de mujeres, en fin, el barco, también tenemos, a la frente, y la parte de atrás, y dependiendo, depende de, si, va, o si llega, entienden, por ejemplo, vamos a poner, solo así, si está llegando, una noticia, una invitación, una visita, para ver, no, déjame poner aquí, porque yo estoy al revés, así, podría ser, una visita, que se va, una persona, que va a mudar, de país, de ciudad, que va a hacer un viaje, pero se sale así, podría ser, que llega, en vez de, de partir, ¿me entienden? o podría ser, una invitación, podría ser, alguien que llega, de otro país, podría ser, hasta, una invitación, para ir a un crucero, en fin, también, puede ser, cambio de país, puede ser, viaje, de luna de miel, salir cartas, de amores, de compromiso, entre hombres, y mujeres, etcétera, y, el 10, significa, el fin, solo, el 10, significa, el fin, y puede significar, la muerte, también, pero, puede, con cartas positivas, acelerar, los acontecimientos, está, cerca, todo rojito, todo bonito, todo positivo, voy a decir, que muy breve, en poco tiempo, esto se va a dar, esto se va a pasar, puede ser, el final, de vivir en un sitio, para ir a otro, salir de un país, para ir a otro, en fin, aquí, es la consulente, que en general, se escoge así, pero, si, la persona que consulta, decide, que este es la amante, también, la puede escoger, como amante, como mujer coqueta, en fin, entiende, eso, es una mujer, que no es mala, ni buena, y ustedes escogen, como les dé, más, intuición, yo en general, siempre, como es neutro, yo la escojo, para representar, a mi persona, a otra persona, que se vaya a consultar, cosas así, pero, es una mujer tranquila, neutra, no le gusta, confusiones, y los caminos, es la libertad, escoja, y los caminos, de la vida, es, caminar, vivir, andar, no estar parado, no estar parado, no estar parado, no estar parado, entrenamiento, entre dos personas, cosas enfermizas, no es para nada bueno, siempre que sale, esta carta, no es buena, cosas muy corrosivas, ya, que ya, no valen la pena, pero, puede, enfermedad, también, ser una enfermedad seria, depende de cómo sale, al lado del consulente, se sale la muerte, puede ser una enfermedad, que va a llevar a la muerte, en fin, puede ser, cosas malas, entre dos personas, puede ser una persona, abusiva, puede ser una relación, enfermiza, una relación, pésima, que enferma, y aquí, el consulente, un hombre, que puede escoger, como consulente, el rey, y si quieren, escogen, para personas, de tres morena, o de pelo oscuro, y las rojas, para pelos claros, y pieles claras, ustedes después, escogen a su manera, para que no se confundan, hacen sus propios, códigos y padrones, y las tempestades, con las nubes, pero son tempestades, que son propias de la vida, y que significa, turbulencia, puede significar también, una tempestad de pasajera, depende de las cartas, también las que vienen después, puede significar, la época de las lluvias, y cosas, de este tipo, situaciones de lluvias, épocas lluviosas, ¿entendieron? espero, que les haya servido, este video, que, claro, que ya sabemos todos, que, hay mucho más significados, pero no se puede poner todos, porque yo estoy poniendo, lo que yo uso, y lo que yo intuyo, que debo pasarles, y después, a medida que van platicando, o practicando, ustedes, vaciado en estos mensajes, pueden tener más información personal, ¿me entienden? a ustedes mismas, que vienen de su intuición, ustedes en el momento de la lectura, van a intuir, solamente, así de simples, no se pongan, de gastar mucho las cabecitas, ay, que es esto, no, déjese llevar así todo, muy sutil, muy fácil, busquen el camino más fácil, y si no pueden, ver todo junto, vayan de, tres en tres, de tres en tres, las dos lecturas, y vayan haciendo sus pasos, los métodos, después, ustedes pueden escoger, lo que sea, de tres, de nueve, de doce, del método de la siete, pueden consultar, estas cartas, con el método del amor, y otras muchas más, que todavía yo no he podido darles, las que yo más uso, son las que yo le estoy pasando a ustedes, y con estas, yo hago, los amores, y lo general, siguiendo el método de las siete, que ya ustedes tienen, que ya yo les he enseñado, entonces, muy buenas prácticas, muy buenas vibras, me pueden preguntar algo, si quieren, a través de mi WhatsApp, que es, más uno, siete, ocho, seis, dos, cinco, nueve, tres, nueve, tres, seis, por cualquier duda, cualquier ayuda, que les pueda prestar, si quieren una consulta privada, también, pero siempre hay que, textearme primero, ok, en vez de llamada, yo consulto internacional, también, y por eso, les pido, que me texteen, en vez de llamar, por video de llamada, muchas gracias, y disfruten, tengan buenas vibras, las, los, Gracias por ver el video.